...o suspensión deportiva o un estéreo... Bueno, esta imagen que nos estremece por el significado que tiene que quien haya sido haya atentado contra la población civil que estaba festejando el grito de independencia en Morelia, Michoacán. Una nueva fase, decía Samuel, ¿qué podemos esperar a partir de estos acontecimientos? Y déjame en un momento más escuchar a Edgardo con esto que dices, lo que se puede hacer. Pero, ¿qué podemos esperar desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que es un momento muy delicado para el país, porque... ¿Qué tipo de mensaje es este? ¿Qué quieren decir los que lo hicieron? Pues el mensaje es muy claro. Quiere decir que no le tienen miedo a nadie en el Estado. Ese es el mensaje. El mensaje es un mensaje en el que la impunidad impera en un país y que están mandando el mensaje que van a seguir haciendo este tipo de actos. Son matanzas. No tenemos tiempo para hablar de la matanza de 25 personas. ¿En la Marquesa? En la Marquesa, que son... ¿Están asociados de alguna manera? Campesinos, campesinos. No lo sabemos todavía, pero sí trae un mensaje de... ¿Son campesinos? Son campesinos, se dice, albañiles, y que fueron sacrificados 25. No entendemos el por qué todavía. Hay una fase ulterior. Hay que estudiar el modelo colombiano. La fase del paramilitarismo que tanto ha golpeado a Colombia. He oído... ¿Y qué sigue de aquí es el paramilitarismo? He estado en algunos estados de la República donde he oído conversaciones en donde se habla abiertamente de contratar a grupos extranjeros y nacionales paramilitares para solucionar la situación. ¿No lo están haciendo ya algunos empresarios? Pues es posible. Yo no lo tengo conocimiento. Pero sí me preocupa ya el que se hable, Carmen. ¿Por qué? Y eso es lo que hay que dar aquí el mensaje desde tu programa. Hay que prevenir esa situación. Vean a Colombia. Hay que ver, por ejemplo, este libro que se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar, de Virginia Vallejo, esta periodista que fue amante de él, para ver la película completa de lo que puede pasar. Ahí se habla del surgimiento del paramilitarismo y hacia dónde conduce esta espiral de violencia. Edgardo, ¿paramilitares en México ya? Claro que sí. ¿Ya hay? Claro que sí. Los empresarios y los miembros del poder, la élite, sienten que deben proteger su vida, la vida de sus familias y su propiedad. ¿Lo están pensando o lo están haciendo? Se piensa normalmente en cualquier situación en donde nosotros hemos estado. Te insisto. Mira, yo no estoy hablando, yo estoy hablando aquí en nombre mío y no de ninguna institución. De acuerdo, como especialistas. Como especialistas. Esto que nosotros te estamos diciendo lo basamos en hechos concretos y la evolución de la violencia en todos los países que hemos trabajado. Pero a ver, como especialista, no hablando a nombre de la ONU ni nada, con la información que ustedes tienen, ya los empresarios en México... Se está hablando. Más que estar hablando, ¿están actuando en consecuencia? Se está hablando de algo peor. Mira, se está hablando en el exterior de un estado fallido en México. ¿En el exterior otros países? En el exterior. Estados Unidos, informes de inteligencia, empresas en el sector privado norteamericano, ya están concibiendo el riesgo de un estado fallido. Descrime un estado fallido. Un estado fallido es cuando un estado ya no puede proteger vida y propiedad y se transforma, para todos los fines prácticos de la vida cotidiana de un ciudadano mexicano, en un no-ente. Y es ahí donde los actos terroristas tienen un significado importante. Porque el grupo criminal lo que quiere es causar un miedo colectivo, una sumisión de la población, para que la población misma vea que el estado, formalmente hablando, no tiene capacidad de proteger vida y propiedad y que son ellos los que van a cobrarles impuestos, los grupos criminales, día a día. En este momento en México ustedes tienen padrones fiscales operando en 15 estados de la República. Tienen empresarios pagándoles sistemáticamente impuestos a grupos criminales. Extorsión. Hablemos cómo es. Eso se llama un padrón fiscal criminal. Eso está sucediendo hoy en México. 15 estados de la República. Sí, ya no es una predicción. Hoy está sucediendo. Si tú hablas con los empresarios de aguas calientes, eso ya está sucediendo. ¿Pagan protección? Pagan protección, justamente... ¿Es un nuevo sistema fiscal? Te reemplazan al estado para proteger vida y propiedad. Eso es el simbolismo trágico de ayer a la noche. Que el grupo criminal le está diciendo, el estado soy yo. Yo soy el que te va a proteger la vida y propiedad. El estado acá no puede hacer nada. Eso era el objetivo de los grupos terroristas colombianos, rusos, afganos y de todos los países del mundo. Y eso está sucediendo hoy en México. Samuel dice, veamos la experiencia colombiana y hablaste del paramilitarismo. Eso está a flor de piel en lo que ustedes escuchan de los empresarios. Cuando dicen, el estado ya no funciona, ¿tenemos que hacer nuestra propia policía? Nuestro propio grupo de represión. ¿Y entonces qué viene? Pues viene un proceso de violencia todavía mayor. Una espiral. Una espiral. Porque eso fue lo que pasó en Colombia con el movimiento inicial de muerte a secuestradores y luego el paramilitarismo como una organización compleja. Hasta que, digamos, se equilibraron en poder y fuerza con las FARC y con ELN. Pero eso es una espiral de violencia en la que no podemos caer. Porque además es imposible de solucionar el problema de México por esa vía, como en ningún otro país. ¿Qué ha pasado en otros países que lo han experimentado? Bueno, todos entran en una espiral de violencia. Por eso es tan importante recurrir a los casos internacionales y ver cómo todavía la espiral que tenemos, que se está incrementando el número de homicidios, es manejable, pero puede desarrollarse en un nivel que realmente lleguemos a los 80 homicidios por cada 100 mil habitantes de Colombia. O sea, ahorita tenemos 15. O sea, es esta violencia multiplicada por 5. La violencia es como una reacción en cadena en una planta nuclear. O sea, una vez que tú tienes grupos armados cometiendo actos de violencia sistémicos con sus propios ejércitos, privados, uno contra otro, donde por ejemplo en las elecciones del año que viene en México, como sucedió en Rusia y en Colombia, llega a darse el caso de que ellos tomen el poder en un Estado a través de uno de sus títulos, uno de sus personeros, eso ya simbolizaría que un Estado de la Unión Mexicana está ya formalmente perteneciendo a la organización criminal. Eso sucedió en Rusia, eso sucedió en Colombia, eso sucedió en otros países. Hay que estudiar estos temas. No hay que simplemente asustarse de si uno critica al PAN, al PRI o al PRD. Acá nadie critica a ningún partido. Es un problema de todos los partidos. Yo he hablado con legisladores mexicanos que te dicen abiertamente, ciertamente, todos los partidos compran votos, en todos los partidos entran dinero sucio. Esto es un problema nacional que no involucra solamente al presidente o al PAN o al PRI. Es un problema nacional. Esto está afectando a países de la región. Esto se está afectando a la estabilidad política de países de la región, a la seguridad democrática en los países de la región. Cuando esta espiral de violencia ya se combina con la feudalización que yo te hablaba el año pasado, ya el problema de violencia es incontenible. Déjenme hacer una pausa. Regresamos. Regresamos.